¡Suscríbete! Llevo una relación de dos años y medio y no sé cómo conjugar el trabajo, la escuela y mi familia con mi pareja. ¿Qué me puede ayudar? Pues, ¿cómo ves, Miguel? Bueno, pues aquí fíjate que es muy curioso porque me vienen varias cosas a la mente, ¿no? Primero, hay que tener muchísimo cuidado con estas preguntas de ¿y qué hago, no? Hay que recordar que obviamente para poder saber bien del caso y poder hacer una evaluación extensa, pues se requiere a veces de mucho tiempo. Pero en este caso en particular hay varios puntos que se pueden llamar la atención. Primero, idealmente una relación de pareja, sobre todo si ya llevan dos años y medio en la relación, debe llegar a un punto donde las actividades de uno y las actividades del otro se puedan amoldear, ¿no? Donde haya un mundo que se pueda compartir entre nosotros dos, que sea de nosotros dos y otro que sea de las actividades particulares, del desarrollo de cada uno. Que no se aniquile uno al otro, ¿no? En lo personal, en el desarrollo que uno quiera tomar. En este punto, por ejemplo, a mí algo que me llama la atención es la insatisfacción, ¿no? De decir, ¿cómo le hago? Porque ya siento que todas las actividades se me vinieron encima. Entonces, aquí pueden ser muchísimas razones por las cuales una persona puede ir y llevarse de actividades. Puede ser tanto una forma de decir que la relación no le gusta, puede ser tanto un querer todo, ¿no? Socialmente, fíjate que pareciera que la sociedad nos exige, sobre todo a nuestra edad, que estamos bien juvencitos, que tenemos que cumplir con la pareja, que tenemos que cumplir con el trabajo, que tenemos que cumplir con la escuela y con esto y con aquello. Y que entre más cosas hagas, pareciera que más eficiente, más valioso eres o más productivo. Sí, también en este punto me interesa reflexionar porque de repente es difícil como dejar algunas cosas, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Que puede tomar varias vertientes esta pregunta, ¿no? Que nos exponen desde estas personas que se preocupan porque todo debe de entrar y esta búsqueda de los insaciables, o sea, que están bien, pero algo me falta, entonces puede ir por ahí o también puede ir por, porque efectivamente uno se llena de cosas y a veces hay que dejar algunas otras, ¿no? Particularmente en esta sección que es de amor, a veces suele darse que en el avance de las relaciones, pues uno va descubriendo y enamorándose de otras cosas que no es precisamente una pareja, sino son proyectos de vida, te enamoras de una idea, ¿no? De un estudio, entonces pues a veces ahí, pues tu, pues toda tu líbido está dirigida hacia otra cosa que pues no es necesariamente formar ahorita una pareja, ¿no? Este, socialmente yo también coincido que a veces es una exigencia como, ¿qué onda? Ya debes de estar pensando en casarte, todo eso cuando pues vemos, este, la realidad nos enfrenta que en otros países se puede dar que, o en estos mismos, gente que busca su proyecto de vida personal amoroso a los 30, 30 y tantos, después de haber laburado en varias partes, después de haber encontrado su personalidad, no sé, viajando, creando, entonces ya ahora sí dicen, ah, pues vamos viendo qué onda con una pareja y unos hijos, ¿no? Entonces habría que ver también esa parte. Claro, porque también como tú le decías, ¿no? Que en esta sección precisamente hablamos, sí, bien del desamor, también pues de su parte que es el amor, ¿no? Porque sería como la meta o el fin y que en este punto pues el amor tiene que ser lo que se tiene que disfrutar, el amor no debería de ser como un requisito más, ¿no? En este aspecto y que me suena mucho, mucho con esta parte de incomodidad, ¿no? De cómo hacer que todas las cosas encajen. La motivación del por qué yo voy y hago una cosa u otra tiene que ver con la satisfacción personal, con muy ideal. Aunque con poquito dolor a veces, ¿no? A veces sí conlleva pues frustrarse por el tiempo, de que no alcanzas a hacer una cosa u otra o tienes que dejar una. Con sus respectivas dosis de dolor que lleva el amor, con su respectiva parte opuesta. Dolor en el sentido de que no se puede todo, que ni la pareja es perfecta, que ni yo puedo hacer todo al mismo tiempo, porque luego me suena como estas ideas obsesivas, ¿no? De querer todo tener bajo control y todo puedo y todo. Todo lo devoro. Ajá, exacto. O sea, dolor en ese sentido, de no puedo tener todo, no puedo hacer todo y tengo que dejar ir en algún momento. Hasta los defectitos de la pareja, como el hecho de yo en algún momento decir, bueno, ahorita prefiero estar con mi pareja o con mis amigos y darle tiempo a cada uno, ¿no? Entonces, esos serían como los puntos que yo encuentro como importantes, aclarando que no hay recetas. Claro. Y que, bueno, el desamor conlleva esta parte de enamorarte de proyectos, no necesariamente de personas, y desenamorarte de otras cosas. Pues, muchísimas ideas. Nos vemos aquí la próxima semana para seguir analizando estas cosas del desamor y el amor. Muchísimas gracias, Miguel. Yo soy Laura Bordes. Nos vemos. Chao. Esto fue Sique TV. Y recuerden, proveer no es criar. Nosotros nos vemos. Hasta la próxima semana. Sique TV. Sique TV. Sique TV.